¿Cómo ha sido recibido los comentarios que ha hecho la alcaldesa de Bogotá? ¿Si ha sido una calificación a título personal o eso representa la opinión del gobierno colombiano hacia los migrantes venezolanos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá se sustenta en cifras que demuestren que efectivamente, si es que es así, los venezolanos han hecho que se incremente el índice de criminalidad en la ciudad de Bogotá. Bueno, respecto a la primera pregunta hay que decir que la alcaldesa ha actuado a nombre de ella. No es política ni del gobierno nacional ni de los gobiernos locales mantener una dinámica de xenofobia. De hecho, el Estado colombiano, tanto sus autoridades como particularmente su sociedad civil han sido solidarios con la migración venezolana. De hecho, pues Colombia ha tomado medidas que comparativamente con las medidas que han tomado otros países como Perú, Ecuador, Chile, incluso Brasil, representan un aporte importante para el tema de la movilidad humana proveniente de Venezuela y la tragedia que significa la salida de los hermanos venezolanos. No obstante, pues la tensión social existe y hay que decir que las palabras que dijo la alcaldesa de Bogotá tuvieron eco en algunos sectores de la población colombiana que están en un proceso de aprendizaje que no entienden ni bien este fenómeno, que además no logran mirar la misma naturaleza del Estado colombiano porque Colombia también es un país en movilidad humana. Recordemos que hay entre 5 y 8 millones de colombianos en el exterior en este momento y lamentablemente estamos en un proceso de aprendizaje. Las autoridades tienen una labor pedagógica en ese aprendizaje, la alcaldesa no mide sus palabras y creo que con eso puedo pasar a la segunda pregunta y es que los datos que entrega la alcaldesa de hecho no corresponden con ninguna de las fuentes en materia de seguridad a las cuales nosotros hemos tenido acceso. De hecho, desde el Observatorio de Venezuela hemos recurrido a un método que existe en Colombia que es la solicitud de información clara en esa materia porque pues ella no tanto en las primeras declaraciones, pero sí en las que dio posteriormente hacia finales de la semana pasada, hace alusión que por ejemplo en el servicio masivo de transporte en Transmilenio, el 45% de los actos delictivos han sido cometidos por ciudadanos venezolanos. Esa cifra no sabemos de dónde la sacó. Ella dice que la saca de la misma dinámica de Transmilenio, es decir, que los cuerpos de seguridad encargados de hacer el seguimiento al interior de Transmilenio son los que reportan esa cifra, pero realmente no hay una cifra, por lo menos esa cifra todavía no ha podido ser comprobada. Es una situación muy compleja porque es el primer caso de un gobernante en Colombia con, digámoslo así, capacidad, porque pues hemos tenido alcaldes en pueblos muy específicos de Colombia, en zonas, incluso en algunas áreas de frontera, donde han sido comentarios o han utilizado comentarios xenófobos, pero esta es la primera vez que un alcalde, y particularmente el alcalde o la alcaldesa de la ciudad más importante y el segundo cargo de elección popular más representativo en Colombia, hace unas declaraciones en esta dirección y lo peor de todo es que se sostiene y se mantiene en ellas. Digamos, hubiese podido ser un error inicial que ya haya cometido varios en esta medida, después ha tratado de rectificar un poco, pero en esta oportunidad no lo está haciendo, y ahí está la gravedad de la situación. Por eso todas las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, hemos sido bastante duros con ella, porque creemos que es el momento precisamente para frenar ese tipo de dinámicas que, como sabemos, en el mundo se utilizan de forma política para lograr réditos, y ante la tensión social que vive Colombia por las dinámicas de la COVID, no es el mejor momento para utilizar este tipo de herramientas, por el contrario, toca sancionarlas, y eso es lo que se hace desde la sociedad civil y particularmente desde la academia. Ahora, la pregunta es por qué estigmatiza la alcaldesa específicamente el tema de la criminalidad y la atribuye a los venezolanos, más allá del tema que estamos hablando que las cifras no corresponden, pero más allá de eso, por qué estigmatizar al venezolano o cualquier otro gentilicio que viva dentro de Colombia o, en este caso, en Bogotá. Bueno, realmente no hay, digámoslo así, una explicación clara. La alcaldesa en su gestión en materia de seguridad particularmente ha demostrado una habilidad importante, a pesar de que nos encontramos en una dinámica de cuarentenas, de medidas de restricción, que implicarían que la criminalidad bajase. Lo que hemos tenido en los últimos meses es un crecimiento de la criminalidad, el cual ya no ha sabido explicar. En Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad que promueve el uso de la bicicleta, han aumentado significativamente los robos de bicicleta, incluso de forma violenta, y particularmente una cifra que veníamos trabajando los bogotanos desde hace muchas alcaldías que era disminuir la cifra de homicidios, han empezado a aumentar bajo esta administración en el momento en el cual, pues, con menor actividad en la calle se esperaría que en lugar de estar aumentando, debían estar disminuyendo. En ese orden de ideas, pues, cuando un gobernante no tiene la capacidad para explicar lo que está bajo su jurisdicción, muchas veces recurre echar mano al chivo expiatorio. Y lamentablemente, en este caso, los venezolanos se han convertido en el chivo expiatorio. En el pasado, hay que decirlo, en algunos momentos, algunos alcaldes, por suerte no en Bogotá, pero si en otras ciudades responsabilizaban a los desplazados colombianos de la violencia. Recuerden ustedes que Colombia es el país con mayor desplazamiento interno del mundo, más de 7,5 millones de ciudadanos colombianos se vieron obligados a salir de sus hogares por el conflicto armado, y en ese momento, en algunas ciudades, se utilizaba la dinámica de echar la culpa a los desplazados de la inseguridad. Obviamente, el problema no es el desplazado, el problema no es el migrante venezolano, el problema es que tenemos que hacer un proceso de integración e inclusión social y no se puede empezar a señalizar o a marcar a las personas, ni mucho menos a la dinámica de una nacionalidad. Yo suelo dar un ejemplo a mis estudiantes en la universidad, y es que si a uno lo atraca un calvo, uno no va por el mundo diciendo que los calvos son unos ladrones, que son unos atracadores. Que una persona tenga una característica lípica que uno pueda generalizar sobre esa característica. En este caso, los hermanos venezolanos no pueden ser estigmatizados porque uno o dos cometan una acción delincuencial y, por el contrario, las autoridades sí tienen mucha responsabilidad en evitar los señalamientos más en una sociedad tan violenta como la colombiana. Lo más triste de esto es que han salido respuestas desde sectores populares amenazando y generando conflicto con la población venezolana, y eso es lo que no podemos permitir. Sí. Ahora, Ronald, desde el observatorio, me gustaría hacer especial énfasis en las condiciones en las que se encuentran el migrante venezolano que llega a Colombia. ¿Cuál ha sido, digamos, el seguimiento que le han hecho a cómo se ha podido establecer dentro de la sociedad colombiana el venezolano que decide migrar? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una migración heterogénea, es decir, si bien hay una parte de la población venezolana que en este momento se encuentra en condición de vulnerabilidad que requiere ayuda, no solamente del Estado, sino en cuanto a gobierno, sino también de la sociedad civil, que está pasando por carencias, por dificultades, en Colombia la dinámica de iniciación laboral no es fácil en este momento. Colombia está presentando unos altos índices de desempleo y, particularmente, en la economía informal, que era el sector en el cual la población venezolana estaba encontrando un nicho y donde estaba desarrollándose y encontrando los recursos para poderse sostener. En los últimos meses, producto de la pandemia, se ha cerrado de forma significativa en el sector servicios, digamos lo que era uno de los sectores que venía creciendo gracias a la migración, restaurantes, toda esta dinámica, lamentablemente, pues casi el 30% de los restaurantes en Colombia se han visto obligados a cerrar. Y esto hace que una población que estaba en un proceso de acomodamiento, de inserción y que estaba encontrando unos recursos en una parte o en unos sectores económicos específicos, la esté pasando de forma, digamos, compleja, porque obviamente se han cortado el acceso a esos recursos. Y, por suerte, el Estado colombiano, hay que decirlo, ha incluido a la población venezolana en la respuesta a la pandemia. Es decir, que en las medidas, por ejemplo, de ingreso solidario, se ha incluido población venezolana en las medidas de canasta básica para niños, niñas y adolescentes, se ha incluido población venezolana. Y, particularmente, si un venezolano sufre o adquiere el COVID-19, va a ser tratado como va a ser tratado un colombiano. Y creo que eso es una dinámica importante de resaltar. Por eso es que molesta tanto que la expresión de la alcaldesa rompa un poco con lo que venimos haciendo. Y, por el contrario, nos ponga en una situación en la cual se vuelva noticia lo mal que hacemos y no lo bien que hacemos. Bueno, la verdad es que esto, por supuesto, de alguna manera ha tenido incidencia, como bien dices, incluso en la opinión pública, ¿no?, sobre cómo se ha estigmatizado a nuestros compatriotas, a los venezolanos en Colombia. Y ojalá, pues, que esto no tenga eco, como bien me reportas, que se ha tenido eco en algunas zonas. En todo caso, entiendo que se le ha ordenado a la alcaldesa borrar los tuits y ofrecer disculpas a los venezolanos. Sí, pero, digamos, en el caso de Claudia López es un poco particular porque es una mujer bastante que estaría en algunas decisiones y vuelve decisiones judiciales, peleas personales. Y creo que este no es el momento para convertir el tema migratorio en una pelea personal, sino todo lo contrario. Uno espera en este momento de los gobernantes, y no solamente del presidente, de los alcaldes y gobernadores, sino de todas las autoridades, de los legislativos, tanto nacional como departamental y local, que empiecen a orientar a la sociedad. Los gobernantes tienen una labor pedagógica muy importante. Y en este momento de tensión, particularmente, se esperaría que ella asumiera con algo de humildad esta situación y que rectificara. Pero lo que nosotros hemos encontrado, particularmente, en las últimas dos semanas, ha sido que ante cada nueva noticia suele aumentar su acento en una actitud que no es la correcta en el momento en que estamos construyendo, y más siendo ella una persona que viene de la academia, una persona que fue profesora universitaria, uno esperaría que trabajara más en esa ambiente pedagógica del gobernante y no lo está haciendo. Bueno, veremos cómo se da la respuesta de la alcaldesa, pero sobre todo, creo que en este momento lo que hay que trabajar en Colombia es un proceso de integración e inclusión y es fundamental que el ciudadano de aquí entienda que el fenómeno de la movilidad humana proveniente de Venezuela no es de corto plazo, que los venezolanos no están acá de visita. De hecho, nosotros hemos promovido una frase que decía la anterior alcalde de Bogotá, y es que un venezolano en Bogotá es un bogotano, porque en Bogotá nosotros recibimos a los desplazados, recibimos a los caliños, a los paisas, a los costeños. Bogotá es una de las ciudades más grandes de América Latina porque fuimos un punto de recepción con un montón de dificultades, claro está, pero ese espíritu de recepción lo podemos perder. No hay un bogotano que tenga todos sus cuatro abuelos bogotanos. Todos los bogotanos somos la mezcla de un ejercicio de integración social en una ciudad y a ese ejercicio de integración de ciudad. Hoy se están sumando los hermanos venezolanos, a los cuales también, como lo hicimos con los paisas, con los costeños, con los caliños en el pasado, debemos abrirles los brazos y hacerlos parte de nuestra ciudad. No son los venezolanos, son los bogotanos, porque los venezolanos en Bogotá deben ser bogotanos. Bueno, yo tengo que despedirlo, Roland. Ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Me parece realmente increíble que esto ocurra en este tiempo, sobre todo, bueno, yo como les he comentado, judía, nieta de sobrevivientes del holocausto, que pueda todavía existir algunos que estigmaticen el gentilicio, la condición de alguien, su procedencia, para justificar o estigmatizar a una población de lo que ocurre en su propio país. Eso me parece lamentable y, por supuesto, como bien lo ha dicho Ronald, no es la opinión de la autoridad colombiana, es una opinión particular. Entiendo que se le ha ordenado ya a la alcaldesa a retirar sus tweets y a ofrecer disculpas a los venezolanos que han decidido migrar a Colombia. Veremos si así es. Gracias. Gracias. Gracias.